Son las seis con treinta y cuatro minutos y yo fiel a tus recomendaciones querida no he lavado el carro pero siento que cada día se me empuerca más con este chipichipel lluviecita que se está registrando como bien lo has comentado por favor dinos más o menos si hoy va a ser o no un buen día querida Pam adelante. Ha tomado una buena decisión Lili porque las precipitaciones se mantienen público de Teledario también no lave la ropa no lave el coche ya se lo habíamos anticipado una semana de inestabilidad en comparación a jornadas anteriores pues ahora las precipitaciones poco a poco han ido ganando terreno son típicos chubascos de esta época del año en que la lluvia no ha logrado generalizarse tarde o temprano lo hará la actividad eléctrica la nubosidad densa y estas precipitaciones que especialmente pues se han desarrollado por el año. Por las tardes y por las noches se mantiene esta tendencia en este jueves todo el fin de semana seguimos con la probabilidad de precipitación entonces todavía no lo laven tengan paciencia durante estas jornadas porque la lluvia se mantiene la inestabilidad principalmente se concentra en el centro del país el cielo medio nublado mayormente nublado las temperaturas incluso durante este jueves todavía relativamente altas con un ambiente ligeramente caluroso para esta tarde y en la mayor parte del territorio nacional pues con valores todavía más altos en el occidente en el norte en el noreste muy caluroso valores por encima de los 30 grados por las altas presiones y por el fenómeno de la niña que sigue siendo de las suyas esta tarde 27 grados hoy de nublado chubascos y tormenta eléctrica ocasional la probabilidad de precipitación es un 60% se mantiene la lluvia esta tarde también por la noche 17 grados mayormente nublado chubascos y tormenta eléctrica más de las precipitaciones llegando el fin de semana mi recomendación es que lo considera especialmente si son sus planes del fin de semana son al aire libre no soltese paraguas viernes sábado y domingo medio nublado chubascos y tormenta eléctrica 12 a 13 grados como mínima máxima de 24 a 25 con este ambiente templado durante las tardes en el estado de México Atizapantla, Nepantla, Ecatepec, Texcoco, Nesa y Chalco medio nublado chubascos y tormenta eléctrica 26 a 28 grados como máxima seguimos con la probabilidad de precipitación para esta tarde y esta noche también en el estado de México Puebla 26 grados medio nublado chubascos y tormenta eléctrica la lluvia se mantiene para el próximo viernes y en Cuernavaca valores muy altos 34 grados también en Querétaro y con la probabilidad de lluvia 31 a 34 grados medio nublado y caluroso hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo regresamos contigo Lili del otro lado del estudio Muchísimas gracias Pam a seguir guardando ese maravilloso momento de lavar el carro ya estaremos viendo después que hacemos Te mando un beso grande Pam que tengas un extraordinario día Bonito día, abrazos y besos de regreso